¡Hola jugones y amantes del tenis! Ayer recibí un comentario del suscriptor Gonzarbo, el cual siempre está muy atento de las noticias del tenis, y me comentó que se había confirmado el AO TENIS 2, y para 2020, ante tal noticia me informé un poco mejor, a ver si era oficial, y sí, lo es. En la página Estelibor, encontré una publicación donde mencionaban una posible filtración del título, desde la Junta de Clasificación de Australia, pero de momento era solo eso, una posible filtración, pero esta página no se quedó ahí, y se lo preguntó a la compañía, la cual afirmó que el AO TENIS 2 está ya en camino, y que se está preparando una declaración completa. Y aquí es donde me vienen las dudas, y también donde os invito a que compartáis vuestra opinión en los comentarios, y que votéis la encuesta que he puesto en el vídeo. Ah, y ya de paso, suscribiros al canal, pues subo bastante contenido de tenis y también de God of War, que si no lo digo, no os acordáis, así que eso, suscribiros. Y también ya de paso, seguidme por Twitter. ¿Cuándo sale el título? Pues se supone que es para 2020, si no hay retrasos, y el mes, pues no se sabe, pero podemos suponerlo. En primer lugar, las siglas del juego corresponden al Open de Australia, por lo que publicarlo en la fecha propia del torneo, que son los días del 13 al 26, sería lo mejor para ganar más publicidad y ventas, e incluso podría pagar al torneo para que lo publicitara y a una cadena que lo retransmitiera. Con ello, tendrían unas buenas ventas aseguradas, y si resulta que es bueno, pues generaría más dinero todavía. Decir que el primer título salió el 8 de mayo de 2018 para Play 4, Xbox One y PC, ese mismo día lo subí al canal, así que si quieres ver antes que nadie los próximos lanzamientos y noticias, suscríbete ya. ¡Qué pesado que soy, eh! También destacar que salió el 16 de enero de 2018 en Australia y Nueva Zelanda, así que me pregunto si lo harán de nuevo así o no. Yo espero que no, que el lanzamiento sea internacional, así todos podemos disfrutarlo en el mismo momento. Por otra parte, es importante saber en qué fecha empezaron a publicitarlo, y fue a primeros de diciembre de 2017 cuando se lanzó el tráiler, así que es de suponer que todavía no salga ningún vídeo, pero podrían sacarlo esta vez un poquito antes. También es posible que se retrase, pues un juego nuevo en dos años es bastante poco tiempo, y sí, la verdad es que el FIFA te saca uno nuevo cada año, pero no es lo mismo, ya que uno cuenta con mucho más personal y efectivo que el otro. Ahora vienen las preguntas, ¿merecerá la pena comprarlo? ¿No es demasiado pronto? ¿Qué cosas nueva traería? ¿No sería mejor un DLC para el primero? Bueno, decir que el primer título se lanzó estando bastante mal, con muchos problemas importantes, pero que poquito a poco se han ido corrigiendo para llegar a ser un juego que actualmente no está nada mal. Como siempre, recomiendo que veas la crítica constructiva que le hice. También hay que mencionar que desde enero de 2018 no ha habido ninguna nueva actualización, así que no sé qué pensar, el juego tiene potencial para seguir mejorando, pero el querer lanzar un segundo título ya hace verlo con desconfianza. Es que todas las mejoras que se me ocurren para el nuevo juego son perfectamente aplicable en forma de DLC o actualización para el primero. Así pues, habrá que esperar para saber más sobre el futuro juego. Y a vosotros, ¿qué os parece esta noticia? Me gustaría conocer vuestra opinión. Gracias de nuevo a Gonzalvo por hacerme llegar esta noticia de inmediato y perdonad que no os haya podido subir mucho contenido de tenis y God of War durante el verano, pero por suerte eso va a cambiar y esta semana se vienen ya grandes vídeos. Recordad apoyar este mismo y también ya de paso ver el anterior. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 ¡Gracias!